El miembro del buro político del partido propuso tener en cuenta las experiencias de la provincia de Matanzas, donde sede una compleja situación epidemiológica debido a la adopción de disposiciones bien pensadas. Y yo he llegado a la conclusión, y lo he dicho varias veces, mientras más restricción, hay más movilidad. Usted cierra al mediodía, y después del mediodía es prohibido. Que en primer lugar, no se cumple. Pero en el mejor de los casos, vamos a suponer que sí se cumple. ¿Qué hago yo con decir que nadie puede estar en la calle durante toda la tarde y toda la noche, si todo el mundo está en la calle toda la mañana, hacinado en las calles, uno arriba a otro, todos los transportes en las calles? Marrero Cruz dispuso tener en cuenta las necesidades de la población, como alimentos y otros artículos de primera necesidad. En Cienfuegos, con un sistema que en alguna medida evita el movimiento de personas, no obstante, continúan ventas que provocan aglomeraciones. ¿Para por qué se mueven las personas? Hay un nivel que es para violar, es porque no, sin un sentido común. Primero, es la gente dirigiéndose a los centros de trabajo. Por eso es que nosotros insistimos que una situación como esta, y en pleno agosto, es para que tengamos cerrado mayoritariamente la actividad laboral, que no sea aquella productiva, aquella de verdad que es, y continuar el teletrabajo, trabajo a distancia, pero tener en el horario que se establezca un mínimo, porque esa es una de las fuentes más grandes de movilidad. Un segundo lugar, salir a comprar comida. La única manera de solucionar eso es llevar comida a los barrios, comida que no abunda. Sobre todo producto de la agricultura, llevar a los barrios. El tema de las TRD, se ha resuelto, yo creo que ustedes mismos lo tienen aplicado aquí, ¿no? El tema es por la libreta, a mí me toca ir, una vez al mes. Entonces, si eso se cumple, porque hay cola. El tema de la MLC, ya hay también provincias, sobre todo como ustedes, que son más pequeñas, que también han hecho lo mismo, lo han analizado. Incluso los equipos ya se venden por internet, o va la experiencia a Villaclara, tú vas al joven club y dices, yo quiero una nevera de estos países, y le dicen, lo correcto, a usted le toca dentro de 20 días. Y te avisan a la casa, y ya usted puede ir a buscar su nevera. Disminuir la movilidad de personas y vehículos aún antes del horario previsto por el grupo de trabajo temporal, y ajustar la medida de acuerdo con las características de cada localidad, contribuirán a evitar más contagios en un territorio de alta tasa de positividad a la pandemia. Y no tenemos la menor duda del esfuerzo, de la consagración, del combate diario aquí, pero repito, lo que está esperando el pueblo de nosotros es resultado. Boris García Cuartero, Noticur.